Este es el VivoBook S15, que como pueden ver es el primer Copilot Plus PC. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente tiene una NPU y efectivamente soporta hasta 40 tops de operaciones por segundo. Se puede soportar varias de las aplicaciones que tienen inteligencia artificial en el dispositivo gracias a que tiene una NPU y como pueden ver, ostenta el primer SlabDragon X Elite del mercado. Le dura bastante la batería y efectivamente puede hacer muchas cosas. Vamos a ir a Co-Creator, lo vamos a abrir y efectivamente aquí vamos a hacer una especie de mamarracho y le vamos a pedir a Co-Creator que nos ayude a mejorarlo. Entonces le damos acá un prompt y él se va a basar en teoría en nuestro dibujo precisamente para generar algo nuevo. Puede que se tome un tiempo, pero en teoría esto lo está haciendo directamente en el dispositivo. Acá creo que se fue muy creativo, vamos a pedirle que le baje un poco la creatividad para que se parezca más a mi dibujo. ¿Se ven? Acá podemos llegar a un término medio y él va a ir actualizando ese dibujo, lo cual se me hace supremamente interesante. Le voy a pedir que sea aún más creativo. Entonces también puedo decir, bueno, si mis habilidades no son tan buenas para dibujar, si puedo hacer un prompt para que mejore todas estas cosas y me haga quedar muy bien, por ejemplo, en una clase de dibujo. Listo. Entonces aquí ya le dije a un niño en el parque, se está intentando basar en mi dibujo, pero puedo decirle, oiga, dése una licencia y fíjense. Voila. Toda una obra de arte basada en mi mamarracho. Otra de las opciones interesantes tiene que ver con los subtítulos, por ejemplo, de videos que no lo tienen. Y le voy a decir que de una vez lo haga. Sí, los acabo de activar. Y a ver un video antiguo de Techset, precisamente para ver qué tan acertado es. Ah, bueno, acá, por ejemplo, no hemos descargado el idioma, entonces lo vamos a hacer. Vamos a parar esto. No coge todo, pero está bastante bien. Ahora vamos a ver otra de las cosas bien interesantes. Cabe aclarar que al activar estos efectos se van a ver reflejados en cualquier aplicación que use la cámara, como por ejemplo las de teleconferencia, Zoom y demás. A ver, Windows Studio. Listo, parece que estamos bien. Y ahora acá lo que vamos a hacer es, le voy a decir que siempre me tenga en el marco, que tenga siempre la de contacto visual y algunos efectos. Acá le puedo poner, pero vamos a iniciar. A ver, dice que está cubierta. Listo, tenemos la cámara acá abierta y fíjense, estoy mirando para otro lado, pero como le pusimos los efectos, lo voy a quitar un momento lo del eye contact. Pero en cambio, si lo dejo puesto, siempre va a parecer que estoy mirando al sujeto, lo cual es bastante interesante. Me veo un poco como si fuera de acuarela. Vamos a cambiar eso. Voy a ir a mi versión animada, muy cómodo de plástico, está interesante. E inclusive, le puedo decir que el fondo se lo lleve y que siempre me mantenga en el foco. Vamos a ver qué tan cierto es eso. No puedo exagerar. Ah, mentira, sí, fíjense. Pese a que me moví, él sigue haciéndolo. Vamos a ver. No puedo exagerar, pero tiene un ángulo de visión bastante interesante. Esos efectos están bien interesantes. Y hablando de teleconferencias, otra de las cosas que puede hacer precisamente es remover el ruido del ambiente. En las conferencias, fíjense, aquí me estoy levantando a mi sitio y aunque no alcanza a cubrirme del todo, sí hace lo posible por acercarse. Aquí me volví a salir de foco y él detectó que me senté. Ahora bien, aunque la cámara no es wow, está bastante bien para teleconferencias. Como pueden ver, la pantalla es bastante chévere. Sí. Creo que este video no le hace justicia. Entonces vamos a abrir otro que esté, por ejemplo, en un formato horizontal para que ustedes vean la calidad de este tipo de pantalla. Se ve bastante bien los colores. Y como vieron, aquí efectivamente hay un switch para abrir y cerrar la cámara que ya les voy a mostrar. Para eso voy a abrir la aplicación de la cámara, lo cual me da mucha privacidad porque es físico. ¡Tarán! ¿Es perfecto? No lo es. Primer lugar y problema es que no soporta Game Pass. Efectivamente uno lo puede abrir y demás, pero no puede jugar. ¿Qué quiere decir eso? Que los gamers deben buscar otra opción de plataforma para poder tener sus sesiones de juego. Otro de los dilemas o pecados del VivoBook S15 es que tiene una GPU integrada, que efectivamente no es tan potente como otras opciones que hemos visto en el mercado, lo cual limita a nivel de juegos y también de productividad con aplicaciones que están sedientas de consumo a nivel de la GPU. Como por ejemplo Stable Diffusion y otros modelos de inteligencia artificial. No es compatible con todo, pero el rendimiento es bastante bueno, hasta el momento lo hemos probado, nos ha dado muchas horas de batería, no nos ha dejado botado. Además, es liviano, fíjense la posición que puede adoptar, por ejemplo para una exposición. Es experto, tiene bastantes puertos, como pueden ver USB-C, USB entrada de tarjetas, HDMI, micrófono. Bueno, en general es una buena experiencia, no es el mejor computador que hemos probado ni el más rápido, pero está bastante bien y creo que dada la llegada de la inteligencia artificial y lo pesado que pueden ser las aplicaciones, esta podría ser una buena ruta de entrada precisamente a ese ecosistema del AI PC.